¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que está con nosotros. Gracias, acompáñenos en nuestro siguiente avance informativo y entérese cómo andan las cosas en México y el resto del mundo. Esto es México al día. El presidente Enrique Peña Nieto encabezó este lunes la inauguración de la escuela primaria Isidro Favela Alfaro y el inicio del ciclo escolar 2014-2015 en Toluca, Estado de México. El primer mandatario señaló que es momento de poner en marcha la reforma educativa. Ahora estamos poniendo la reforma educativa en acción, llevando a las aulas de todo el país esta profunda transformación. En este objetivo contamos con los mejores aliados, las maestras y maestros de México a quienes respaldamos en su elevada responsabilidad en las aulas. Ante el regreso a clases, la Secretaría de Educación Pública dio a conocer la lista de materiales y útiles escolares autorizados por grado educativo para iniciar actividades en instituciones de educación básica del país. Para consultar las listas se puede acceder a la página web www.cep.gov.mx Pemex localizó una cuenca petrolera frente a la costa de frontera Tabasco. En el activo llamado Tsiminshush, que consta de 49.8 kilómetros cuadrados, se identificaron recursos de hidrocarburos por alrededor de mil millones de barriles. La Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Energía anunciaron el inicio del proceso de licitación de 16 proyectos de infraestructura eléctrica. Estos proyectos presentados en el contexto de la reforma energética promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto, abarcan elementos de toda la cadena de servicios del Sistema Eléctrico Nacional. En México solo hay espacio para la igualdad, la tolerancia y el respeto a la diversidad, afirmó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Al presentar el Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2014-2018, afirmó que por primera vez en la historia México cuenta con una política pública específica para combatir la discriminación. México ha fortalecido las acciones para combatir la venta de medicamentos ilegales y caducos. Del 2010 a la fecha se han recolectado más de 554 toneladas de medicamentos caducos, informó el titular de COFEPRIS, Miquel Arriola. En el mes de julio, el delito de secuestro en México tuvo una disminución del 17%, informó la presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Gualas. Al presentar su reporte de secuestro del mes de julio, denunció que a pesar de los esfuerzos de la Federación por erradicar el delito de secuestro, los estados no han invertido en sus unidades especializadas en el combate al secuestro. En el mundo, la justicia brasileña decretó la salida de prisión de los cuatro mexicanos que se encuentran en una cárcel en la ciudad de Fortaleza desde el pasado 29 de junio, tras presuntamente tocar a una mujer y golpear a su esposo en el Mundial de Brasil. Fuentes judiciales del tribunal y los abogados de los mexicanos informaron que las medidas cautelares fueron rebajadas y que la salida de la cárcel es inminente. Y en los deportes, el Barcelona y el León disputaron esta tarde el trofeo Joan Gamper. La victoria fue para los españoles 6 a 0. El mexicano Rafael Márquez recibió un homenaje por el cuadro Blaugrana. Gracias por habernos acompañado, siga pendiente de las noticias y acompañe en una hora a Maite Noriega y entérese cómo andan las cosas en México y el resto del mundo. Esto fue México al Día, lo esperamos. ¡Gracias!